Silvina Silvina, lleva la compra a tu madre y regresa. Siro vio desde lejos a Silvina y empieza a correr cuesta arriba. Él comprendió que no era fácil alcanzarla ni imprudente insinuarse a Grifos. No importaba, ella debía volver, pues Gaspar había ordenado que volviera. Lo mejor era esperar y esconderse detrás de algún árbol para luego saltar al camino. Ciro no tuvo que esperar mucho. Minutos después, divisó a Silvina descendiendo por la vereda. Al fin, cuando estuvo cerca, Ciro saltó al camino y cerró el paso. ¡Silvina! No, deja de pasar, será allá abajo. Esta vez seguro que será. Imposible, lo que tú quieras no puede ser. Sí puede ser, solo necesitamos una ocasión, es que ya tenemos. Te digo que no, piensa que soy mujer de otro. Pero mía, solo mía, porque tú me quieres a mí. Si estás olvidado, ya nosotros íbamos a vivir juntos, entonces a través soy condenado ese. Si me gastaron con él, es mal ahora, pero que hemos de hacer, ya no hay remedio. El remedio es fácil, siéreme. Estás noco. Pégasela. ¿Sabes lo que dices? Pégasela. Pégasela. Me muero de miedo solo al pensarlo, ese canalla me apretaría por el después, sobre todo tratándose de ti porque te tienes risa. Va, ese no mata nadie, tú vas a mi mujer. Tú me habías prometido, siempre se busca una ocasión y siempre huye. Por miedo al otro. Siempre se ha buscado una ocasión y tú siempre te escapas. Eso no puede ser, no es justo. De nada tengo yo la culpa. Leandra, al saber de nuestros amores, se echó de la casa de mala manera. Dijo que tú no eras hombre de respeto, que no podías mantenerme. Después no he tenido un día alegre. Cuando me casaron con Aspar, todo fue imposible. Ese hombre es tremendo, ¿sabes? Sería capaz de cortarte. Algunas veces he tenido deseo de provocarle y a darle por el espaldín a arrancarte de su poder. Diosos, libre de lo que sí debes tener seguridad, ese que te quiero, pero... Un cariño, son mentiras. Si me quisiera, pasaría por encima de todo. Por ejemplo, ahora estamos aquí en la sombra tan fresca, me lo probaría. Ciro, sí te quiero y te juro que lo que siento por ti es un cariño intenso y para mi picante. Sí te amo y siempre he pensado por ti. Tú no me quieres, todo eso es embuste. Mira, para probarte, te confesaré un secreto. Cuando algunas noches en Fastidia Gaspar, pienso en ti. Yo odio ser repugnante, pero pensando en ti, cuando él me abraza, me lleno de ilusión, asegurándome que eres tú. Sí, pija, no seas así. Sería, sería de todos modos. Ciro le arrastró poco a poco la fronda. La ceñó y la besó, como queriéndola fundir consigo mismo. Ella revolvía asustada. Quita, quita. Cayeron sobre el lecho de hojas que alfombraba el platanar y continuaron luchando. Ella sollozaba, sentía embriaguez que le rendía. Una ola inmensa de debilidad que le anegaba. Y al mismo tiempo le parecía ver el grosero puño de Gaspar levantado sobre su cabeza. El suelo estaba crujiente. Las ramas movíanse en agitadas por los choques que contra los troncos de algunos bananos producíanse en la lucha. Desde lo alto descendía risueño un rayo de sol como festejando aquellas nucias selváticas. Él cerca del triunfo y ella resistiendo todavía. Entonces un rumor bullicioso ondeó en el aire. Palabras, risas, carcajadas. Ciro volvióse temeroso. Iban a ser sorprendidos. Silvina se levantó de un salto apartándose a alguna distancia. Qué asusto. Pero al fin podía librarse del joven. No. Acción. Va tú. Va tú. Va él. Va a ella. Al revésor se condenó. Él no terminó. Por miedo a lo otro. Va. Ese no mata a nadie. Tú ibas a ser mi mujer. Tú me habrías prometido. Todo lo que hubo cien veces. Él quería acercarme a ti. Y nunca puedo. Algo. Adiós fácil. Quiereme. Estás loco. Pégasela. Pégasela. No, no. Me mataría. Pégasela. Toma. Pégasela. Corte 1. Toma. 16 C. Corte 2. Acción. Mira. Para matar. No se mía. Yo no me estoy riendo. Corte. No se mía. Mira. Para probar te lo te confesaré un secreto. Cuando algunas noces me facilita gastar. Pienso en ti. Yo odio ser repugnante. Pero pensando en ti. Corte. Toma. 16 C. Corte 3. Acción. Mira. Para probar te lo te confesaré un secreto. Corte. Mira. Para probar te lo te confesaré un secreto. Mi mía. Ya. Ya. Por el amor de Dios. Vámonos. 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 Corte. Cuatro. Acción. Vámonos. Vámonos. Gracias.